Muy buenas tardes a todos Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Hacías siempre en calmar Estuve dueño la noche entera La tristeza va a comenzar Y con bien Vamos a bailar Simplemente escucha Si me acercando no veo la hora Me podré estar contigo esta noche a solas Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta Si me acercando no veo la hora Me podré estar contigo esta noche a solas Quiero verte bailar No tome mis caderas Si me acercando no veo la noche entera No me puedo controlar Si tu vida solo llegó ¿Dónde llevaría tiempo? Sobre la arena y el mar Lo cantamos todo bien fuerte Vamos dice Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Hacías siempre en calmar Y yo la noche entera Quiero que comience la fiesta Quiero que comience la fiesta La noche se va a comenzar Cuando no veo la hora No veo la hora de poder estar contigo esta noche a solas Quiero verte bailar No tome mis caderas No tome mis caderas Quiero que esta noche a solas Y yo la noche se va a comenzar Quiero que comience la fiesta Y conmigo Y conmigo Vamos con esta banca Inimitables ¡Aplausos! Muchas gracias a todos ¡Eso! ¡Presentando junto a mí para todos ustedes! ¡Dice! Dios y yo, tú y yo Uno los dos Qué más lindo que encontrarme junto a vos ¡Sos! Si era invierno en mi interior Si era fría la interna estación ¡Sí! Encontrarme no fue un error Me disime el corazón Por eso quedaste un momento muy conmigo Eres la chica que quería para mí En tan solo un segundo En tu mundo No me terminan ¡Quiero estar! ¡Quiero estar! ¡Eso! ¡Para todas las barras que vayan a ver! ¡Muchas gracias! ¡Para todos los que están mirando en la casa! ¡Dice! Un sillón, tú y yo Uno los dos Que más lindo que encontrarme junto a vos Si era invierno en mi interior Si era fría la interna estación ¡Oh! Encontrarme no fue un error Me disime el corazón Por eso quedaste un momento junto a mí Eres la chica que quería para mí Tan solo un segundo En tu mundo En tu vida Quiero estar ¡Quiero estar! Yo te ofrezco un corazón Sincero y amor Verdaderos Conmigo para brindar Bajo el mundo En el suelo En este mundo Que quiero curar ¡Dice! Junto a ti Por eso quedaste un momento junto a mí Eres la chica que quería para mí Tan solo un segundo En tu mundo En tu vida Quiero estar ¡Quiero estar! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte! 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 ¡100% conmigo para todos! ¡Dice! ¡Y he pensado en regalarme una flor! ¡Pero diciembre llegó con él la playa y calor en la primavera! ¡Se te río! ¡Y he pensado en escribirme una flor! ¡Pero mis amigos te invitaron a una pideos de verano baby! ¡Oye lo! ¡Fuerte! 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 Mirando al cielo las estrellas salen a brillar Una música en la fiesta está por comenzar Estoy buscando una aventura No se encuentro una soñata dura Que me ayude a olvidar ¡Fuerte! ¡Fuerte! Por eso voy a bailar contigo en la arena Bajo la luna llena Unirla solo frente al mar Con todo que yo quiero besar Contigo en la arena bajo la luna llena Esta noche quiero brindar Por este amor que se va No volví a bailar Una noche en la playa Es lo que quiero yo Olvídate de ella Un poquito de bonita Si tú quieres morena Hoy me vamos a enloquecer Y siempre hay que ganar Hasta el amanecer Eso, para Adriana Simplemente escuchar Para la gente de toda la casa Para mi novia, que está por ahí Móquita, mis producciones Mirando al cielo Las estrellas salen a brillar Toda la música y la violencia Está por comenzar Estoy buscando una aventura Sin compromiso y mi atadura Que me ayude a volar Por eso voy a bailar Contigo en la arena Bajo la luna llena Un poquito solo frente al mar Tu boca yo quiero besar Contigo en la arena Bajo la luna llena Esta noche quiero brindar Por este amor que se va ¡Vamos! Y no volverás ¡Vamos todo amigo fuerte! ¡Vamos! Una noche en la playa Es lo que quiero yo Pasé a olvidarme de ella Un poquito de alcohol Si tú quieres morena Hoy vamos a enloquecer Sin tonita y piéntame Hasta el amanecer Una noche en la playa Todo lo que quiero yo Hasta que la luna se baña Ahorita del mar Los dos, 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 un poquito Nos vamos a enloquecer Solo menos Hasta el amanecer Simplemente escuchar Para Maxi ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso para BF! Canta que la vida es una fiesta No hay mal que por miedo venga Y pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar el ahora Y venda de colores Ese corazón La vida es una fiesta Si esa chica dice que no quiere verte Si piensas que todo acabo para siempre Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si empezó tu día con el pie izquierdo Y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No hay mal que por miedo venga Y pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar el ahora Y venda de colores Ese corazón ¡Eso! La vida es una fiesta ¡Eso! ¡Y otra vez! ¡Fuerte! ¡Movirán mis producciones! Si te ponen no por cosas materiales Si no es para ti Tú lo sabes Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si combina una de colores grises Siento andarte de las cicatrices Nada puede estar tan mal No, no, no Deja aquí la música Que te vuelva y salen tus heridas Con esta melodía No existe otra medicina Que te vuelva y salen tus heridas A ver todos bien fuerte La triuna Vamos todos Las manos arriba de todos Vamos Canta Canta Que la vida es una fiesta No hay más que volver No venga Y pena que no se jure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar el ahora Y venda de colores Ese corazón ¡Oh! La vida es una fiesta Canta con alegría Canta las manos arriba Canta Que de amor no ha muerto nadie Siempre que llovió paró Canta Siempre que llovió paró Canta Siempre que llovió paró Canta No, 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 no Muchísimas gracias a todos Chau Nos vamos Gracias Muy buenas tardes a todos Chau Chau